El problema ahí es por qué gente con educación superior en proporciones mucho más elevadas que el resto del país, piensa eso, porque no es que sea parejo, la gente, por ejemplo, el avión, la gente sin estudios tenía una opinión mucho más escéptica sobre las ventajas de vender el avión, en cambio los de educación superior les parece fantástico y que sí va a reducir las ganas. ¿Sabes qué explica eso? Algo que han escrito muchas veces, ahora los economistas están dedicados a eso, se llama envidia, envidia, la gente que es profesional le da envidia que tengan pensiones los expresidentes, que tengan un avión sote, que tengan esas prevenidas. Pero por eso les daría gusto, por eso les daría gusto y por eso apoyan la medida, por envidia, por qué las ganas de creer se depositan en cosas tan ostensiblemente erróneas. Yo creo que no, yo creo que se depositan. Yo creo que no, yo creo que se depositan.